Hola, hoy te tengo una invitación. Los próximos 6 y 7 de febrero estaré junto a más de 20 profesionales de la salud, el bienestar, la educación y el desarrollo personal en el Congreso Camino Interior. Este congreso tiene el propósito de acompañarte en todo este proceso de cambio permanente que es la vida y en especial en estos momentos de cambio acelerado. Nos hemos juntado todos estos profesionales para brindarte estrategias, habilidades, hábitos, recursos que puedas ir implementando para que puedas de esta manera ir desarrollando esas habilidades que necesitas para transitar por este mundo de cambio constante e incierto. El Congreso es completamente gratuito durante los días del evento. Si tú quieres a posteriori tener las ponencias, pues puedes pagar por él. Si no, con que las veas durante los días del Congreso, pues te es suficiente. Tendremos unos cuadernillos de trabajo porque no se trata solo de ir y conversar, hablar un montón contigo, no solo eso. Se trata de que tengas la experiencia de que puedas hacer ejercicios. Habrá ejercicios corporales, trabajaremos también las creencias, las emociones, los estados de ánimo, los vínculos y tu proyección de futuro. Hemos diseñado un mapa súper completo que te permita ir desde el punto en el que estás hacia un lugar en el que te sientas con mayor aplomo, mayor confianza y mayor fortaleza a la hora de enfrentarte a estos cambios permanentes. Así que cuento contigo. Encuentras toda la información debajo en la descripción. Un abrazo.